María José Campanario y Jesulín de Ubrique han decidido celebrar su aniversario de boda dejando a los niños con los abuelos y marchándose los dos solos a un hotel de lujo en Tenerife. Aunque se mantuvieron en todo momento discretos, la pareja que celebra su octavo aniversario de boda se regaló caricias y mimos ante la atenta mirada de los objetivos. Tal vez los continuos rumores sobre Kissy se quieran disipar con estas cariñosas imágenes de la pareja. María José Campanario con un sobrio bikini negro lució cuerpazo, aunque se mantuvo bajo la sombrilla casi toda la jornada y apenas pudimos disfrutar de su renovada esbeltez.